Estoy segura que este periodo vacacional será un parteaguas muy importante para el crecimiento de todos los sectores, e indudablemente para el bienestar de la población en general. Gracias a la importante ubicación geográfica y la infraestructura carretera con la que cuenta el Estado, se tiene conectividad con la zona centro del país. Además, el clima que posee Morelos lo hace idóneo para recibir personas de todas partes del mundo, y quienes lo visitan quedan maravillados por las extensas actividades y zonas recreativas que nuestro territorio ofrece.